¿Qué es la etiqueta? Etiquetas Las etiquetas nos permiten organizar los elementos de la cuenta en grupos lógicos de modo que podamos filtrar y crear fácilmente informes de los datos que más nos interesen. Podemos aplicar etiquetas a palabras clave, campañas, anuncios y grupos de anuncios, lo que nos permite comparar el rendimiento de las categorías personalizadas que hayamos creadas entre sí y frente a las entidades sin etiquetar de nuestra cuenta. Si se aplica una etiqueta a una campaña, la etiqueta solo se aplicará a dicha campaña y no a los grupos de anuncios, a los anuncios ni a las palabras clave que ésta contenga, si deseamos que una etiqueta se aplique también a un grupo de anuncios o a una palabra clave concreta, debemos aplicar la etiqueta a cada uno de estos elementos. Gracias. 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 Gracias.